Día movidito, Chivas ha regresado a la concentración, día de exámenes médicos en el equipo rojiblanco, no hay novedades más que a los que sienten del tapatío, pero sí de lo que puede pasar en el futuro, como la decisión de Oscar García, nuevo técnico de Chivas, sobre el tema de Víctor El Pocho Guzmán, y el tema Orbelín Pineda, que una vez más toma fuerza para ser alternativa del rebaño, y ya hay una primera respuesta por parte del entorno del jugador a la posible negociación para regresar al fútbol mexicano, vistiendo nuevamente la playera de las Chivas Rayadas de Guadalajara, un contexto muy feo, viendo como otros triunfan y acá en Guadalajara no hay nada, viendo como el chiquete está a punto de irse ya de manera oficial, pero bueno, aún así estamos aquí para platicar todo eso y más en Agustín Fútbol News. Amigos de Agustín Fútbol News, qué gusto poder saludarlos en un video más, gracias por estar aquí conmigo, gracias por absolutamente todo su apoyo, yo sé que no es fácil hablar de Chivas en este contexto, viendo como el América está en una final más, está muy cerca de presumir de ser el primer tricampeón de los torneos cortos, que acá en Guadalajara las noticias las más reales, las más verídicas y todo esto es que chiquete se va, que el equipo regresa a la concentración, que sí, que vemos caras nuevas que prometen, que ilusionan, Hugo Camberos, Benjamín Sánchez, Gómez Zamora, Teumbil, que el que ustedes me digan, pero a final de cuentas hasta ahí, pero aún así hay temas interesantes de qué hablar y que seguramente a más de alguno le generará cierta ilusión, y que bueno, por lo pronto es lo único que hay que hablar de Chivas, rumores y posibles ilusiones, porque no hay más, así que habiendo dicho eso y agradeciéndoles como siempre que estén aquí conmigo, Iniciemos de lleno con el tema, Oscar García toma decisión con Víctor Pocho Guzmán, y el tema de Orbelín Pineda parece que va en serio en el entorno del jugador y de las Chivas rayadas de Guadalajara. Iniciemos hablando con lo de Víctor Pocho Guzmán, que de un momento a otro su situación cambió, parecía condenado a salir del equipo del Guadalajara por petición de la directiva, como se los he platicado en otros videos, la directiva de Chivas no estaba convencida, y que hasta hoy todavía no toman la decisión de manera oficial, con Víctor Pocho Guzmán porque su contrato está por terminarse en un año, y es el último mercado para poder sacarle algo antes de que se pueda ir libre del equipo. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Oscar García como entrenador del club deportivo Guadalajara, de cara de clausura 2025. Oscar García, entendiendo ya el contexto, que seguramente no habrá mucho dinero para grandes refuerzos, y él analizando lo que fue el equipo durante este campeonato ya en videos, ha solicitado a la directiva que le aguanten el tema con Víctor Pocho Guzmán. Si bien no es una garantía, ojo, no es una garantía del todo que se pueda quedar, Oscar García ha abogado demasiado por el Pocho Guzmán, entendiendo la posición principalmente en la que juega, entendiendo que es uno de los capitanes, es uno de los líderes del vestidor, y que sabe que aún tiene una edad importante para poder recuperar su nivel, y Oscar García tiene confianza en sí mismo, así como en Guzmán, de poder recuperar su mejor versión, tanto física como evidentemente futbolística. Entonces, parecía condenado el Pocho Guzmán a irse, ya estaba siendo relacionado para ser intercambiado por Adam Bautista de Pachuca, quizá por Canelo Angulo, de los Diablos Rojos del Toluca, por el mismo Violante y demás, pero Oscar García dijo, espérenme, déjenme analizarlo, déjenme platicar con él, y ya una decisión concreta se tomarán las siguientes semanas, pero el Pocho Guzmán, al parecer, va a tener una nueva oportunidad en el conjunto de Chivas, de demostrar que realmente puede jugar aquí, que realmente puede levantarse, y si no, pues evidentemente será la última oportunidad, pero ahí Chivas le perdería, así que, si Pocho se queda, también se hablaría el tema de renovar el contrato, y que por lo menos no se les vaya gratis, quizá llegar a ese acuerdo con el Pocho, te vamos a dar una oportunidad más, pero, renuévanos, por si no nos convence, en el siguiente mercado todavía tener oportunidad de sacarle algo de billete. Así las cosas con el Pocho. Vámonos entonces con el tema de Orbelín Pineda, que bueno, en las últimas horas volvió a sonar como refuerzo del Club Deportivo Guadalajara, a través de 365 scores de otros portales, y que al parecer va en serio. Amaury Vergara no se sabe otra, para bien o para mal, el berrinche de Amaury es traer de regreso a Orbelín, de lo poco o mucho que sepa de fútbol, él entiende que traer Orbelín aplacaría a los aficionados, entonces Guadalajara sí tiene un interés real en poder repatriarlo, cosa que el torneo pasado no le echaron tantas ganas, que incluso se estaban resignando a que Orbelín regresara al fútbol mexicano de la mano de los rayados de Monterrey, pues bueno, ahora vuelven realmente a tener un interés en él. La primera respuesta que me he podido enterar a través del entorno del futbolista, es que Orbelín sigue en la disposición de poder regresar al fútbol mexicano, es decir, si por él fuera, tiene todas las de negociar con Chivas, él quiere volver a Chivas, quiere regresar a México, por eso en su momento tampoco veía con malos ojos ir a Monterrey, pero entiende que regresar a Chivas, en el mismo caso de Cruz Azul, pues sería algo bonito para él, porque son los dos clubes con los que se sienten más identificados, y sobre todo sabiendo que él ha declarado en distintas ocasiones que quiere tener una segunda etapa con el rebaño sagrado. La primera respuesta en torno a Orbelín es que él sí quiere volver al Guadalajara, él está en la disposición, él no cierra la puerta, si por él fuera mañana mismo toma un vuelo a la ciudad de Guadalajara para incorporarse con Chivas y ponerse a las órdenes de Óscar García rumbo al clausura 2025. ¿Qué es lo difícil aquí? Y evidentemente la negociación con la directiva del AEK de Atenas, ellos no lo van a soltar nada fácil, y para muestra de ello ya quedó ejemplificado lo que pasó con Rayados, el equipo con más potencial económico del fútbol mexicano, no pudo hacer que el AEK de Atenas le soltara a Orbelín para este torneo. Entonces ese es el reto de la directiva de Chivas, por ahí tienen una buena relación, creen poder llegar a un acuerdo, incluso el mismo Orbelín hablando con Matías Almeida de que Matías también le dé chance de que abogue ante él a la directiva, que puede cubrir su ausencia. Entonces a eso se aferra la directiva de Chivas, entendiendo que el entorno de Orbelín quiere que vuelva al fútbol mexicano por temas personales, por comodidad, porque también siente que es momento, que está en buena edad, por comodidad, por todo lo que ustedes quieran, pero en el entorno de Orbelín Pineda se sabe que el jugador ve con buenos ojos regresar al fútbol mexicano, sin embargo lo más complicado es convencer a la directiva griega, que bueno allá es otro pensamiento, es otra manera de moverse, allá no es tanto por billetes, sino es que tanto necesito al jugador, no pasa nada, que me estén ofreciendo 11, 12 millones por decirles algo, no va por ahí, así que si bien es difícil, tampoco es imposible, y bueno por lo menos la primera respuesta de Orbelín como tal es positiva, ya veremos si Chivas tiene la capacidad de hacer que los griegos cedan y les puedan vender a Orbelín Pineda. Así las cosas en este video amigos de Agustín Fútbol News, en el entorno Chivas hay mucha desesperación, hay mucha tristeza, decepción, coraje, todo lo que ustedes me digan, pero bueno es la información que se mueve y aquí estamos aquí para compartirla y por supuesto también para platicarla, analizarla, debatirla, los espero en los comentarios con su pensamiento, desahóguense si tienen cosas de que hacerlo, para eso estamos. Gracias por estar conmigo y quedarse hasta el final, yo soy Agustín Jiménez y los veo como siempre en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.